No fallé durante 3 semanas a subir vídeos semanales Pero ya sabéis que cuando paro, no es porque quiera He tenido tanto curro estas 2 semanas, tío Hemos sacado la Season 3 de peseta He tenido campaña con Giso, con Puma, con Valentine He trabajado para Clarks Bien entrevistadísimo al Hollow Knight Que llevo 2 o 3 horitas Está bien Pero bueno, también hay que disfrutar un poquillo, ¿no? No todo puede ser curro Aunque lo que sí no puede ser es que Esté bloqueando sin trípode Se me rompió en Amsterdam Y estoy poniendo la cámara en Huevos camperos del Mercadona Pero siempre me estoy preguntando por Insta Que si le he hecho cambios al Mini Y creo que estoy a punto de cumplir un año con él Y no le he hecho nada todavía Porque lo estoy disfrutando muchísimo Si es verdad que en un futuro muy cercano Quiero ponerle los embellecedores negros O sea, cambiarle totalmente el color de fuera Separadores En un futuro quizás llantas nuevas Y tranquilos que la serie del cambio del coche llegará Pero eso, cuando me salga de los huevos Aquí estamos Un poquito de cardio, señores Que tanto juega el Ultimate Team Me está dejando tieso A ver, a ver cómo suena mi coleguilla Un poquito de picardía No pasa nada Voy a mi favor un pedazo de reggaetón bien feo Imagínate Llegar y todo el mundo así Pero mira a la gente Odio eso Necesito volver a Valencia A mi tierra Quiero morir tan fuerte Yo de la cabeza no cago Y cansado de cojones Qué asco tío, qué asco Croquetitas de cocido Buena temperatura ¿Están buenos? Son muy paulitos Sí Se follan a la cebollita Se follan a la cebollita Por siempre tío, todas Uh, qué bueno Me encanta este vídeo porque Salimos de fiesta Y el día siguiente es como que recuperamos con cocido Oye, que hay mejor que eso tío Hay un sitio en Madrid Que tiene De siestas De cocido con siestas Te incluye el cocido Con una cama Roger Lord Arriba Te lo juro No sé por qué no la grabó todavía ¿Tiene su cama? Te lo busco ahora Señores, las piparras estas Llega a una edad en la que Las consideras oro, tío Esto con 15, 16 Te suda la polla Ahora es como Cuando se acostumbra El paladar a la cerveza También se acostumbra Estas mierdas Sí, sí A los atramuces A cualquier tipo de encurtido La marmita de Asterixio Vélez Sí, sí, sí Mirad este cuadro, tío Mirad este cuadro Cocadilla ¿Cómo está el chorizo con esta salsa y el pan? Sí, ahora lo pruebo, tío A vuestra salud, señores Hostia Hostias La marmita es complicado O sea, lo complicado Que es no comerte un buen cocido Ufff Estás cantando, tío Llegamos al lugar Perrichico Perrichico Donut Te he dicho tres cosas y preguntaciones Y no has hecho ninguna Donut de cocido Qué mejor postre para acabar un cocido Que un donut del propio cocido, ¿no? Llega nos dirá su opinión Pero yo ya lo he probado Y a mí me gusta Tampoco os voy a decir Que es de mayor locura del universo Está muy bien Es un muy buen plato Y creo que la gente Sí, tendréis que probarlo O sea, creo que es algo interesante Para probarlo ¿Cómo habla el cabrón, tío? Sí, me enrollo, tío Qué barbaridad No, no, necesito a una persona Que me diga Eh, tío, venga Ya está, tío, ya está No te preocupes Venga, que tengo el cocido aquí Joder, puta En la boca del estómago Hostia, pues estás duro, ¿eh? Bueno, no, no Tienes un caparazón, ¿eh? Es una taberna vasca Pero experimental O sea, tienen tantos bichos Ya sea, donut de cocido ¿Qué más tiene, bro? Enseña eso, por favor Mirad el ritual satánico Que he hecho antes de cagar Casi me quedo inconsciente, ¿eh? De la resaca y todo Casi me quedo inconsciente Entre modos O sea La mierda A pesar de lo grande que era No se ve por la cantidad De papel que utiliza Para limpiarme el culo Vale, ya vamos a pedir Un donut de cocido Y dos Pero si no, dos de cocido Dos de estos Sí Y dos de estos Vale Y muy despacio Que no le duele Porque si le duele Lo tanto ¿Cuánto gusto a ti de todo a mí? Te lo tengo No me duele Me ha explotado todo a mí Te ha saltado Te ha saltado Perdón ¿Te quieres chocar o qué? Te quiero agarrar un poquito De la puerta Ahí ves el relleno Está buenísimo, tío Está muy bueno Arriba Eso me está tartado Está complicada Caracitada Yo no llegué a probar Rello tartar Como el desayuno Cortamos, mojamos Y para ahí Vale El desayuno va Genial Muchas gracias Aquí tenemos El donut de cocido Nos ha aplicado Que hay que cortarlo Y mojarlo En esta patina Que tenemos aquí Como veis Así que vamos al día Es que la vuelvo a Uff El rollo es Me encanta, tío Me encanta Bien? Eres un cocido distinto A que hemos comido nosotros Hay que mancharse las manos Es lo que toca La textura, tío Vaya barbaridad Está buenísimo, tío De la época de probarlo Es una experiencia, tío Es increíble Porque mi cabeza Como que Se imagina Que va a ser dulce Pero nada, nada Qué locura No tiene ni un mantis dulce Ni siquiera para contraste Cero, cero Sí que tiene así El frío del brúlulo y tal Pero Ya está Lugura porque la cabeza me hace como El fallo de Vas a ver a tu Nutella Sí, que corte Sí Te rayas al morderlo Pero Está muy bien ejecutado Está brutal Es una barbaridad Aquí tenemos la cuenta 27 eurito Bueno Precio Madrid No hay más Los tonos de cocido 8.50 cada uno Los de vacuno 3.95 cada uno Y el agua 2.90 Me acaban de escribir Digo que me ha conseguido Mesa en Bombe Ya sabes De Paraguas Una polla Pero es para una fecha jodida ¿Cuándo? 29 de noviembre Estoy fuera Sí En Almería Pues hasta aquí el vídeo Me apetecía hacer algo más tranquilito Más de comer Más de bloguear Como tal El tío fue a Ámsterdam Y me gustó mucho Cómo lo trabajé Todo hay que hacer de todo No en este vídeo Voy a probar la cocido Más cocido experience Exacto Está muy guay Y aquí ha sido un cocido distinto al anterior Sí Realmente tenía otro sabor Tío Como Sí, es un caldo hecho de otra pasta Tío Y lo que más me ha molado Tío Es que En este sitio puedes disfrutar de comida Diferente Sin tener que Sentarte en una mesa Y pagar 100 euros ¿Sabes? Sino que son como pinchos Tío Así que Bueno Recomendadísimo De hecho para mí Las Hostia Nunca lo he pensado Pero para mí Las Como la experiencia Michelin Barata Es irte de tapas ¿Sabes? Porque son cosas muy conceptuales Tal Pero que no te cuestan No es un menú degustación Englobado en 13 platos 100 euros No Una tapa igual 2,50 5,50 Alguna se va más Pues nada señores Hasta aquí el vídeo Chao 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 Chao